Les quiero decir que hay monumentos también que son colectivos. En la Recoleta no abundan. En la Chacarita van a haber más monumentos que corresponden a una congregación religiosa, a un grupo de inmigrantes, por ejemplo, el del Centro Gallego, el de la comunidad italiana, hay comunitarios o sociales. En la Recoleta no abundan, pero aquí tienen ustedes un monumento colectivo a los guerreros del Paraguay, ¿no es cierto? En conmemoración de los guerreros del Paraguay. Que lo interesante de las esculturas que tienen en la planta, a pie, fíjense que no tienen pedestal, que lo podemos asociar modernamente a lo que podría ser el hiperrealismo. Ustedes van a encontrar que hasta está en escala humana, prácticamente. Entonces, estas son las sorpresas que nos trae el cementerio. Nosotros hemos pasado frente al monumento a Avellaneda, frente a otros guerreros también que fueron conformando nuestro país, que tienen un estilo más académico, más vinculado al romanticismo del siglo XIX. Pero también vamos a encontrar estos monumentos que van a corresponder a épocas posteriores. Entonces, el descubrimiento que tienen que hacer ustedes es, también, además de los estilos, los materiales, por ejemplo, acá no tenemos materiales como en los monumentos más antiguos que se usa mucho el mármol de Carrara. El mármol de Carrara es propio de los monumentos más antiguos que hay en la Recoleta, porque tiene mucho que ver con la influencia italiana, europea, en el arte argentino. A medida que nosotros nos fuimos consolidando con artistas nacionales, argentinos, también vamos a usar materiales argentinos. Entonces, en lugar de ver mármol, van a ver granitos. Granitos de todo tipo que tienen que ver con las canteras que hay en la Argentina, en nuestro país. Entonces, los materiales también nos ayudan mucho a un futuro licenciado en turismo o de cualquier carrera afín. Me estás agarrando la llave del auto. Los materiales también nos dicen mucho de las ideologías de una época. Uno puede hacer ideología según el material que utilice. Entonces, cuando ven Carrara, ustedes van a pensar en la influencia europea. Cuando ven granitos, ya sea Sierra Chica, Rojo Dragón, Gris Perla, como el que ustedes tienen en la mesa de sus casas, van a pensar ya en una época de artistas nacionales.